Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Invemania. Yo soy David Flores y espero que todos hayan tenido una excelente semana. El Bitcoin a 16 mil dólares, así como lo oyen señores. Yo sé que esto llena de mucha emoción a muchos seguidores de nuestra comunidad. Así que en este video vamos a ver las razones desde los fundamentales y por supuesto desde el análisis técnico de por qué el Bitcoin ha llegado a este nivel. Y por supuesto vamos a ver por qué es que el Bitcoin está en su momento más alcista en los últimos dos años. Si te gusta este video regálanos un like, trata de compartirlo con todos tus amigos y suscríbete a nuestro canal para que formes parte de nuestra gran familia Invemania. Comencemos. Como lo hemos estado promocionando en anteriores videos, recuerden utilizar la plataforma PrimeXBT donde a través de la opción Covesting pueden tener acceso a los mejores traders disponibles en el mercado cripto. Como ves aquí, ves digamos las ganancias acumuladas, las ganancias de las últimas 24 horas, el número de días activos que han estado operando y también el número de seguidores. Entonces sobre todo para las personas que están comenzando o que quieren aprender nuevas estrategias. Bueno, a través de esta opción de Covesting pueden tener acceso a los expertos del trading en el mercado cripto. Si están interesados, en la descripción de este video van a encontrar mi enlace de referidos y mi código de Invemania donde a través de ese código van a obtener un 35% extra de su primer depósito que solo puede ser utilizado para hacer operaciones de trading en esta plataforma. La verdad es que si analizamos rápidamente lo que ha pasado en el último mes, el comportamiento del mercado cripto ha sido excepcional. Vemos como el Bitcoin ha crecido un 43.53%, Ethereum un 31%, Bitcoin Cash 12.80%, Chainlink 33%, Litecoin casi un 30%, Hex un 125% aproximadamente. En fin, la mayoría del mercado cripto, las monedas más importantes han tenido una recuperación excepcional. Incluso si vamos a estas monedas de todo este hype de DeFi, los proyectos DeFi también han tenido una excelente recuperación, ya que la semana pasada analizábamos cómo venían en una tendencia bajista. Pues bien, esta semana han tenido recuperaciones impresionantes. Chainlink casi un 7.60% en la última semana, Grab un 15%, DAI 0.57%, Uniswap casi un 9% y en el día de hoy ha crecido un 17%. Pero, como ves, la mayoría, digamos, han tenido crecimientos. Scientetics, que es una de esas criptomonedas que aquí les he recomendado, 9%. En el día de hoy, Yearn Finance, 32%. Y bueno, como ves, prácticamente todos estos protocolos de DeFi están en verdes en este momento. La semana pasada les comentaba que teníamos que estar monitoreando permanentemente el Bitcoin, porque luego de este rompimiento de esta tendencia alcista que llevaba, podríamos estar entrando como en un giro de engaño. Entonces era muy importante, antes de entrar, estar como precisamente comprobando con diferentes indicadores. Que bueno, les recomiendo este video para los que no lo vieron, de cómo efectivamente comprobar cuando ya hay un rompimiento de tendencia y es buen momento de entrar o no. Entonces ahí les comentaba que era importante que se terminara, se cerrara la semana pasada. Es decir, el domingo con esta mecha, con esta vela que llevaba en la parte superior de esta tendencia alcista. Y efectivamente eso fue lo que sucedió. Terminamos el domingo arriba y esto nos comprobó posteriormente, es decir, lo que ha pasado ya esta semana. Todo este rompimiento, esta subida que ha tenido el Bitcoin, ya que también como lo analizábamos ahí, luego de llegar y de romper este nivel de los 14 mil dólares, la verdad es que no había una resistencia inmediata, digamos, antes de este nivel de los 16 mil dólares, porque pues esta no era tan fuerte y acá efectivamente es donde está llegando, a este nivel de los 16 mil dólares que, ojo y mucha atención con esto, es este nivel de los 16 mil dólares, un punto o un nivel en el que el Bitcoin no había llegado desde enero del 2018, es decir, más de dos años y medio en el que no estábamos en este punto. Y esto es un hito histórico, ya que pues luego que el Bitcoin tuvo toda esta caída, casi en los 3 mil dólares, ha podido levantarse, recuperarse y estar nuevamente en este nivel que estuvimos hace dos años y medio. Esto para cualquier mercado es, genera como obviamente un voto de confianza en el que, bueno, sí, efectivamente tuvo una corrección, pero ya nuevamente ese influjo de dinero, de confianza de los inversionistas, nos está llevando nuevamente a este nivel de crecimiento. ¿Por qué se está dando esto? Bueno, desde los fundamentales, desde el análisis fundamental hay una noticia muy importante y es que Square Cash, la aplicación de Square Cash, donde se compra de manera, digamos, entre compradores minoritarios, Bitcoin ha tenido un crecimiento impresionante. Pasaron, por ejemplo, desde el segundo cuarto del 2018, solo vendiendo 37 millones en Bitcoin, 37 millones de dólares en Bitcoin a lo que han estado vendiendo en estos momentos, digamos, de 37 millones a 1.630 millones de dólares en Bitcoin. Entonces, claramente ven cómo se ha estado disparando el crecimiento minoritario de Bitcoin, con lo cual, pues, genera un parte también de confianza en toda la comunidad, porque no es tanto inversionistas grandes, sino pequeños que han estado efectivamente entrando y comprando y no tanto para el trading, como lo vamos a ver, sencillamente como una forma de inversión y como este instrumento de protección frente a las arremetidas del mercado o a la crisis económica, pues, que también hemos analizado en anteriores videos. Y en paralelo a esto, ahora sí, con todos los inversionistas grandes que le han estado apostando al Bitcoin, que pues, esta lista, desde que la comenzamos a analizar en anteriores videos, ha estado creciendo. Como ves, yo creo que comenzamos por acá y ya llevamos estos extra acá. E incluso los porcentajes de acumulación de Bitcoin entre estas empresas que ya han estado entrando previamente, han estado creciendo. Entonces, son todas estas empresas que dentro de su portafolio tienen porcentajes importantes de Bitcoin. Ya no tienen todo en dinero en dólar o en fiat, sino también en Bitcoin. Y esto muestra que efectivamente están viendo en este instrumento, en este activo, como un mercado en el que le apuestan en el largo plazo como protección a la devaluación del dólar. Entonces, claramente esto también genera un parte de confianza desde los fundamentales que tanto inversionistas minoritarios como grandes empresas le están apostando al Bitcoin más allá de la mera especulación en el trading. Incluso vemos como, por ejemplo, Grayscale Bitcoin Trust, que es como un fondo especializado para las personas que simplemente quieren invertir en Bitcoin, que tienen muchos millones de dólares, pero que no saben cómo invertir, dónde guardarlo, dónde pasarlo. Pues este tipo de empresas les, digamos, hacen todo este trabajo y ellos ya han estado acumulando prácticamente 481,700 Bitcoin. Como ves, pues es prácticamente el fondo que más tiene y esto muestra que están teniendo muchísimo crecimiento, muchísimos clientes con grandes capitales, que pues acá ves la cifra representada en dólares. Estamos hablando de pues casi, o sea, 7,500 millones de dólares. Esto es obviamente una cifra grandísima y esto va a seguir creciendo en la medida en que más empresas vayan entrando, pues porque están viendo que todas estas con un Bitcoin a 16,000 dólares, pues están obteniendo excelentes rendimientos. Otra gráfica que les quería mostrar es que en paralelo vemos crecimientos en las compras de inversionistas grandes y pequeños, pero vemos un decrecimiento en el influjo de los grandes exchanges, de las plataformas. Entonces las personas ya no están haciendo o digamos utilizando el Bitcoin tanto para estar haciendo este trading diario o tenerlo sencillamente ahí, sino ya lo están viendo como una inversión más en el mediano y largo plazo que sencillamente lo están sacando, retirando de estas plataformas de intercambio. Entonces vemos como, por ejemplo, desde todo este año, desde más o menos febrero, comenzó a caer el volumen de Bitcoin en todas estas plataformas. Solo para dar un ejemplo, agarremos cualquiera. Por ejemplo, Bittrex pasó de 115,000 Bitcoin y en estos momentos apenas o digamos tiene un volumen de más o menos 102,000 Bitcoin. Entonces, como ves, pues está teniendo crecimientos y así pues está teniendo la mayoría de todos los exchanges más importantes del mercado cripto. Entonces claramente, ¿qué nos indica esto? Que hay una madurez del mercado que no se está viendo sencillamente como un instrumento de especulación para hacer trading, sino que van más allá. Entonces están invirtiendo y sencillamente acumulando, guardándolo, porque saben que pues es mejor tenerlo como una inversión en el mediano y largo plazo y no estar obviamente haciendo este tipo de especulaciones que lo que te va generando es mayores niveles de tarifas y bueno, todos estos costos que implica estar haciendo este tipo de trading constantemente. Otro punto también adicional es, y esto lo hemos analizado también en anteriores videos y es como cuando hemos tenido crecimientos en la oferta disponible de Tether, es decir, que crece mucho el influjo de Tether en el mercado. Muchas personas comprando Tether para volverlo digital. Normalmente es cuando se compra luego mucho Bitcoin o el Bitcoin termina creciendo bastante. Lo vimos en el 2017, lo vimos en el 2018 y vemos que es esta línea verde que ves acá, cómo ha tenido todo este crecimiento a niveles récords, incluso más allá de lo que vimos, repito, en el 2017 y en el 2018, cuando pues obviamente el Bitcoin tuvo esos grandes saltos. Entonces esto es una señal también alcista, de que estamos en un momento único alcista del Bitcoin, que incluso pues como les digo, si lo comparamos con anteriores niveles, pues estamos, esta línea azul que ves acá, está obviamente en la capitalización del mercado de Tether, está récord, récord, está en un techo impresionante a lo que estuvimos en estos niveles de 2017 y 2018. Entonces todos estos indicadores efectivamente nos muestran que estamos por un momento alcista envidiable del mercado cripto y yo diría puntualmente del Bitcoin. Otro tema también que les quería señalar es que todos estos factores también se han estado mezclando. Por ejemplo, esta semana particularmente el mercado accionario en paralelo a toda esta incertidumbre de las elecciones en Estados Unidos, paradójicamente pues ha estado en un crecimiento impresionante. El S&P 500 tuvo una recuperación muy importante y otro instrumento de comprobación es que ya nuevamente tenemos esa correlación entre el Bitcoin, el S&P 500 y Ethereum. Entonces con esta recuperación que ha tenido tanto el S&P 500 como Ethereum, nuevamente están en el mismo comportamiento y como les decía, pues son prácticamente tres mercados que se comportan de la misma manera. Por eso antes de invertir es bueno analizar sobre todo Ethereum que tiene como una anticipación de lo que puede pasar con el Bitcoin. Entonces por ejemplo acá el S&P 500 que es esta línea roja que ves acá y Ethereum que es esta línea azul celeste pues están nuevamente emparejados. Entonces están prácticamente creciendo. Recordemos que la semana pasada cuando el Bitcoin estaba pues en este crecimiento vemos que esta línea roja que es el S&P 500 venía en corrección. Lo mismo pasó con el Bitcoin, pero ya pues en estos momentos estamos prácticamente desde esta semana nuevamente los tres en comportamiento alcista. Esto también pues como les digo nos indica o nos comprueba aún más este comportamiento que puede tener el Bitcoin para los próximos días. Y es que simplemente los quiero dejar con esta reflexión. Si el Bitcoin ha podido crecer en el último mes un 43% y en estos momentos estamos más o menos en ese nivel de los 15,600 dólares como ves acá en pantalla, pues es muy probable que sea mucho más fácil para el Bitcoin poder crecer un vamos a ver de aquí a este nivel que está en estos momentos a su techo récord de los 20,000 dólares son aproximadamente 25,42%. Es decir, si ya creció un 43 por 44% en el último mes pues crecer un 25% en realidad tiene mayores niveles de probabilidad. Por eso es que como les decía yo al principio este video estamos en el momento el sista más importante del Bitcoin en los últimos dos años porque está rompiendo con mucha fuerza niveles de resistencia anterior ya prácticamente no le queda un techo o una resistencia que lo apriete mucho por lo menos en digamos este de acá de los 17,000 pero después de ahí es muy fácil que se vaya a los 20,000 dólares sobre todo porque cada vez que rompe estos niveles récords pues se genera mayor nivel de emoción y pues eso genera un influjo o mayor niveles de volumen. Entonces para concluir desde los fundamentales y desde el análisis técnico con todo lo que les he explicado el Bitcoin está en una tendencia al sista impresionante que muy claramente nos puede llevar para las próximas semanas a los 20,000 dólares y de ahí bueno obviamente seguir creciendo. Eso sí, tengan muy presente que antes de esta situación pueden haber correcciones que pueden ser fácilmente aprovechadas por todos nosotros para incrementar y pues seguir obviamente en esta senda al sista. Es decir, mi recomendación siempre es no tratar de comprar en el nivel más alto que tengan en el día. Traten de esperarse o por lo menos ver cómo se está comportando y ante una corrección de ese día ahí sí entrar. Muy bien amigos esto es todo lo que tenía para compartirles en este video. Espero como siempre que haya sido de mucha utilidad y antes de despedirme pues me gustaría saber cómo están viendo el Bitcoin a este nivel de los 16,000 dólares. Creen que va a llegar a los 20,000 dólares rápido o por el contrario que va a tener una corrección muy fuerte para los próximos días y qué otros factores están viendo que podrían afectar el Bitcoin para el futuro próximo. Como siempre pues voy a estar muy atento a todas tus preguntas dudas o comentarios en este video o en nuestro grupo público de Telegram arroba comunidad Invemania. Muchísimas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video. Chao.